Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer en los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Ay, jamás me agarra la bruja, me lleva a su casa Me envuelve en paz